¡Suscríbete al canal! 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 En las horas de la noche hay muy poca iluminación y estos actos de violencia están espantando a las personas que practican deporte aquí en este sector de Cúcuta. Estamos en vivo y en directo, vamos a tomar la avenida Gran Colombia, la avenida Libertadores, para luego conectar por esta a la derecha. Mira, ya vemos patrullas de la policía. Vamos, 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 derecha. Exactamente, ahí en ese lugar. Atención. Un poco más adelante fue donde encontraron ayer el cuerpo de esta persona que aún no ha sido identificada. Y de las cuales en este momento se le está practicando la necropsia en medicina legal. Seis de la mañana, cincuenta y dos minutos, y le contara lo que está pasando en medicina legal. No, no, son otros. A propósito de medicina legal, a propósito de medicina legal, pasan cosas, están pasando cosas extrañas en la entrega de los cuerpos. Mire, aquí en el punto de donde encontraron el cuerpo, hay dos policías haciendo, no sabemos qué, una especie de reten. Sin embargo, esta zona, esta zona, muy pocos metros del IMRD. Mire, ahí, Gabriel, exactamente donde están apuntando las cámaras, ahí en esa vegetación que está quemada, fue donde apareció el cuerpo de esta persona que aún no ha sido identificada. Pues esperamos la resolución de esta investigación de las autoridades. Por ahora, en la avenida del río, con mucho cuidado, señores de la policía, no solo que encontremos policías después de un asesinato, sino que constantemente protegiendo la vida de cientos y cientos de deportistas que salen a trotar, a caminar todas las mañanas y todas las noches por aquí. Nos vamos con la cifra del día a esta hora de la mañana. Atención, Cúcuta, atención, norte de Santander por esta. Esta es la cifra del día en Cero Censura. Bueno, y hoy 4 de octubre, Gabriel, la cifra del día y para nuestros seguidores tiene que ver con la Cámara de Comercio de Ocaña. Miren, Gabriel, el registro de establecimientos que se han retirado o han cancelado su matrícula desde el mes de mayo hasta la fecha. Póngale cuántos van. Lo sé. 163 establecimientos han cancelado su matrícula con la Cámara de Comercio de Ocaña, todo como consecuencia de los hechos de violencia del cual han sido víctimas negocios, establecimientos, restaurantes y todo tipo de comercio allí en la provincia de Ocaña. Están secuestrando a todo el que tenga negocios. Sí, señor, y el registro de personas secuestrado a la fecha es de 11 personas que en este momento han sido plagiadas por la delincuencia. Hay una sola buena noticia y tiene que ver con la liberación del señor José Serrano. Es un comerciante de cacao de 77 años, había sido secuestrado hace 15 días, tenían que suministrarle casi 10 medicamentos, Gabriel, para poder mantener su salud. Por fortuna, este señor hoy se encuentra en el seno de su hogar, sus captores lo dejaron libre y podemos decir en este momento que aún continúan 11 personas privadas de la libertad por culpa de grupos al margen de la ley allí en la provincia de Ocaña. Seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos, estamos en vivo, cinco minutos nos separan de las siete de la mañana y vamos a tomar la avenida Libertadores. Hoy atravesaremos la avenida Gran Colombia para llegar al centro de la ciudad, pero antes de llegar al centro, una pasadita por Atalaya. Anoche, nueva ola de atraco a taxistas, está pasando de todo y en la redoma del palustre hubo un caso bien preocupante. Las imágenes que ven es de un taxista o de un taxi, de un conductor que fue atratado con arma blanca y el chorro de sangre. Pero esto dicen los líderes de los taxistas de lo que pasó anoche en Atalaya. Llevamos dos taxistas atracados esta noche, uno en el anillo vial por la conquista hace 20 minutos y ahorita el que apuñalan aquí por la redoma del palustre. Bueno, inclusive en este caso del palustre hay una foto de los posibles atracadores. Varia gente los vio como montaron su centro de operaciones ahí en el intercambiador vial de Juan Atalaya y reportaron a las autoridades. Sin embargo, no hay captura, se pudieron escapar y ayer en pocas horas dos taxistas atracados. Gabriel, la modalidad de estos delincuentes es detener el vehículo de servicio público, aparentar de que se va a recoger una carrera y posteriormente intimidan con armas blancas y ayer también lo hicieron con armas de fuego a estos conductores y los despojan de todas sus pertenencias y obviamente del producido del día. Lamentable lo ocurrido ayer sobre el anillo vial en el sector de la conquista y también en el sector del palustre, donde dos conductores del servicio público resultan heridos en hurtos y atracos. Bueno, estamos en vivo y vamos a hablar de una banda de narcos de alto nivel, capturados porque estaban comercializando droga, que compraban en el Catatumbo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haremos con el comandante de la Policía de Norte de Santander? Ocaña sin control. Ya el alcalde de Ocaña, Samir Casadiego, se declaró impedido para control. Dijo, se desbordó aquí la inseguridad, se desbordó en Ocaña. El Catatumbo, que nunca lo ha controlado alguien, entonces yo pregunto a qué se dedica un comandante de la Policía del Departamento Norte de Santander, si ni siquiera ha alzado la voz para decir, no tengo control en medio territorio. ¿Qué está pasando? Pues la droga del Catatumbo, Gabriel, se ha convertido en una de las que mayores provee de este alucinógeno, sobre todo a Europa, Centroamérica y Norteamérica. Mire, según lo que dice la Fiscalía General de la Nación, en las últimas horas estas cuatro personas fueron detenidas, señaladas de integrar una banda de narcotraficantes que compraba toda la cocaína producida aquí, en el Catatumbo, y posteriormente la exportaba hacia Europa, México, Países Bajos y Norteamérica. Tenían una modalidad muy curiosa, Gabriel. Camuflaban dentro del carbón la cocaína para poder ser llevada hasta el exterior. Dentro de los capturados está Juan Harry García Montes, Brian José Torregosa Moya, Abraham Felipe Duarte y el señor Eider Celedón Quintero Palomino. Estas personas fueron imputadas por el delito de narcotráfico, fueron detenidos en operativos que realizaron en la costa atlántica y también aquí en Norte de Santander, y a esta hora se encuentran tras las rejas y esperando la presencia ante un juez de control de garantía. La fiscalía dice que las pruebas que tienen de estas personas son contundentes y que serán presentadas ante las autoridades competentes. Siete de la mañana en punto en Colombia, siete de la mañana en punto en Colombia, ocho de la mañana en Venezuela. Así se mueve la avenida Gran Colombia. Vamos rumbo al centro de la ciudad. Vamos a llegar a la intercesión semaforizada entre la avenida Gran Colombia y la avenida Guaymaral, una de las más importantes de la ciudad, para mostrarles en vivo cómo se mueve esta parte de la ciudad. Lo que les quería comentar aquí en este semáforo, tenga cuidado porque este es uno de los bancos más peligrosos del país. Esta sede de Bancolombia que está a la derecha nuestra, a la derecha de sus celulares, pues ha sido atracada de manera récord en los últimos años. Todos los años son dos o tres atracos modalidad fleteo. Esta sede de Bancolombia en la avenida Gran Colombia es un verdadero peligro. Pero ¿por qué les cuento esta historia cuando estamos parqueados aquí? Porque con toda la plata que se gana al grupo Bancolombia todos los años, las utilidades que reportan no tienen plata para celadores, no tienen plata para vigilancia privada. Nos toca a nosotros con los impuestos que la policía bancaria, que es una sinvergüenzura, crear la policía bancaria cuando estos bancos están llenos de dinero para pagar su propia seguridad, pues la policía bancaria le toca venir aquí a echar un ojito, pero yo retirar de acá, Dios me ampare. Oiga, ¿qué trabajo el de la policía bancaria con esta cantidad de fleteos y de problemas que se están presentando en los bancos de la ciudad? Ardua labor la que tienen que hacer estos muchachos que pertenecen a esta sección de la Policía Nacional aquí en la ciudad de Cúcuta. Estamos en vivo, esta es la avenida Gran Colombia, hay normalidad en el sector, hay buena movilidad, sin embargo, me estoy acordando de la parte política cuando veo la obra de la avenida Gran Colombia que quedó muy bonita. Esa fue una obra de la alcaldía de César Rojas con sobrecostos y todo, pero quedó muy bonita. Yo no estoy de acuerdo con el tema de hagan, roben, pero hagan, no, no se pueden robar un solo peso porque mire lo que le puede pasar a un alcalde, pregúntenle a don Amaris, pregúntenle a César Rojas, pregúntenle a la negra, que terminar ahí buscado por las autoridades y preso en la casa o preso en la modelo, muy maluco para esta ciudad que ha sido tan golpeada por la clase política corrupta que nos ha gobernado en las últimas décadas. Estamos en vivo y cuento a esta, y cuento a esta, la actual, porque venían del sector privado, pero se torcieron de una manera miserable. Mire, Gabriel, a las 7 y 2 minutos usted habla de la buena circulación y movilidad que hay sobre la avenida Gran Colombia, pero en un sector de norte de Santander hay bloqueos, Gabriel, desde ayer en la vía que comunica a Teorama con San Calisto. Habitantes de la zona han bloqueado la vía, aprovecharon que una comisión de la Gobernación de Norte de Santander se estaba desplazando por el lugar, pararon la caravana, no dejaron pasar a nadie, según ellos, porque la carretera que comunica a estas dos poblaciones es una completa trocha. Hace muchísimos años, hace décadas, no se le mete un peso a esa vía, no se pueden movilizar, no pueden sacar sus productos y a esta hora hay bloqueo por parte de campesinos y habitantes de la zona en la vía que comunica a Teorama con San Calisto en la provincia de Ocaña, compañeros. 7 de la mañana, 3 minutos, estamos en vivo y en directo y nos vamos para la parte política porque de alianzas se habla poco, oh sorpresa, cuando varios candidatos de esos que no puntúan, que no tienen ni el 2% en las encuestas, pues dicen que van hasta el final y eso me parece positivo. Espero que tengan palabra, pero hay candidatos que de verdad no suenan, que no tienen ninguna fuerza, ninguna representación y todo indica que a la fecha no hay alianzas. El caso más cercano podría ser el de Emerson Meneses que se ve reacio. Ayer estuve preguntando en la campaña de Meneses sobre el tema y cero pollitos, no se le va a unir a nadie, más bien lo escuché en el fondo, se escuchaba en el micrófono a Meneses diciendo me han llamado a ofrecerme ser candidato a la Cámara de Representantes, me han llamado a ofrecerme, pero no, aquí sigo y Emerson Meneses cumple su palabra y parece que va hasta el final. Otro que está en la expectativa entre hoy y mañana por el recurso de reposición en cuanto al fallo en contra de la inscripción como candidato del general Jorge Mora, todavía tienen esperanza en esa campaña y están esperando el resultado en las últimas horas de esta segunda instancia que tienen ellos en el Consejo Nacional Electoral, una posibilidad de que siga esa campaña viva que ha recibido un golpe muy fuerte en los últimos días. Y en materia de los municipios, yo les quiero hablar hoy de estar alerta con los municipios. Mire, nosotros en TV Cúcuta con el Transmóvil hemos viajado a varios municipios de Norte de Santander y en el tema político, las maquinarias arrasando en estos pueblos, parece que el pueblito pequeño pues parece que no hubiese autoridad, entonces los candidatos hacen lo que quieran y hay mucho candidato cuestionado. El caso de Chinácota que nos entristece con el señor Ramiro Luna, que va primero en las encuestas y es un tema para que la gente de Chinácota esté pendiente, sus antecedentes, sus sanciones que tuvo en el 2017 como en Bogotá, fue sancionado por la Secretaría de Salud de la Capital de la República en el 2020, otro proceso. Siempre ha pertenecido a la clase política tradicional, fue candidato a la alcaldía de Cúcuta a las elecciones anteriores, ha sido parlamentario y ahora le dio por ir a su pueblo, donde nació, donde casi nunca iba, y a ser candidato a la alcaldía de Chinácota y parece que va a ser el candidato. Pero desde aquí le anuncio que vamos a hacerle seguimiento a lo que tiene a la fecha y a todo lo que se va a ganar con sueldo, como alcalde, si gana las elecciones de Chinácota para evitar que termine con fincas y con edificios. Vamos a hacer el primer experimento con las brigadas cívicas anticorrupción, el primer experimento de seguimiento y combate al enriquecimiento ilícito, lo vamos a hacer con el señor Ramiro Luna, si es alcalde de Chinácota, porque lo que estamos viendo en Movimiento de Recursos en esa campaña es exorbitante y es bueno ponerle la lupa a este señor que dice que es médico cirujano, pero que es más politiquero que médico. Hay simulacro hoy en Colombia, atención en los patios, porque si usted ve un movimiento de emergencias, sirena, gente de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, es porque es simulacro de emergencias y de carácter nacional. ¿Qué dice la convocatoria? Mire, Gabriel, dice que el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias conoce, prepárate y actúa, prepárese para una emergencia, reduce los riesgos de desastres. La actividad está programada para hoy martes 4 de octubre a partir de las 10 de la mañana en Simultánea Nacional. Se recomienda a los adultos mayores y menores de edad evitar estar cerca de las instalaciones de la Alcaldía Municipal en horario comprendido entre las 8 de la mañana y las 12 del día mientras se desarrolla el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Todas las oficinas de las entidades privadas y públicas del país van a estar participando de esta actividad el día de hoy a partir de las 10 de la mañana. Si usted ve, escucha sirenas, ve algunos movimientos de organismos de seguridad, no se asuste, es un simulacro. En la ciudad de Cúcuta también van a participar y se va a desarrollar esta actividad simultánea a nivel nacional, compañeros. Estamos en vivo, atención, en esta semaforización, en la calle 10 con avenida 0, al frente la entrada del centro comercial a cielo abierto, vamos internando en el centro de Cúcuta para contarles cómo está la movilidad y el acceso al centro de la ciudad. Se siguen moviendo los conductores, llegando a sus puntos de trabajo y todo normal a esta hora de la mañana. Ana, usted ya nos regaló la información del clima, porque hoy nos está tratando como muy bien, cielo nublado, abierto completamente el cielo del área metropolitana de Cúcuta, sobre todo hacia el norte de la ciudad. Se ve una gruesa capa de nubes que está recorriendo en este momento el municipio de Los Patios, se dirige hacia el centro de Cúcuta y al parecer hoy los pronósticos del clima se van a cumplir y hay lluvias pronosticadas a partir de la una de la tarde. Saque su chaquetica, saque su buzo y si tiene sombrilla también échela, porque hoy va a caer agua en la frontera colombo-venezolana. Atención, información de última hora siempre en los recorridos en vivo en tiempo real en cero censura. Para nuestros amigos de TikTok que están en vivo con nosotros, estamos entrando al centro comercial a cielo abierto, al centro de Cúcuta, son imágenes de los almacenes de la calle 10, lo que están viendo en TikTok, la gente de Facebook y de YouTube, están viendo la calle 10 al fondo. Vamos a llegar hasta el Parque Santander donde nos está esperando la gente del Ejército Nacional, la gente de la Armada Nacional, porque hay convocatoria y le tenemos la información aquí en cero censura. A las 7 de la mañana, 9 minutos, me faltó una cosita que les vengo diciendo desde hace meses en la parte política. Mire, yo quiero que la gente esté muy pendiente de la Asamblea Departamental a que se dedica un diputado, porque es que en la Asamblea de Norte de Santander hay diputados que tienen años y periodos y periodos ahí y usted no escucha nada de lo que hacen. Lo que hacen es plata y usted de esos municipios de Norte de Santander muy afectados. La recomendación hoy para todos los votantes, revisen caras, traten de cambiar los rostros de los diputados de siempre. Hay gente que tiene ahí tres, cuatro periodos. Vean gente nueva, elijan gente nueva, caras nuevas que por lo menos eso oxigena. Apóyense en la gente joven para que esa Duma Departamental quede reestructurada porque terminan haciendo lo que se le dé la gana al gobernador de turno. Cambien esa Asamblea Departamental de protagonistas a todos los votantes. Voten por el que quieran, pero busquen caras jóvenes, caras nuevas y no los mismos sinvergüences que no han hecho nada por este departamento en las últimas décadas. Con respecto a la Asamblea Departamental y a las últimas elecciones, ¿sabe cuántos votos nulos salieron para la Asamblea Departamental en las elecciones pasadas? Más de 63 mil votos que pueden ser oportunidades para otros candidatos para que cambien, como usted decía, y refresquen la Duma Departamental. Esos votos, súmele los 63 mil, súmele los votos en blanco. También, fueron casi 100 mil, 180 mil. Fueron casi 200 mil votos en blanco. Es decir, entre votos nulos y votos en blanco, 40 mil votos. Usted se puede ganar varias curules, pero insistimos en que conozcan procesos y gente nueva. Pongan caras nuevas en las corporaciones para que se oxigene un poco tanta porquería que hay en esta frontera. Llegando al Parque Santander, le vamos a dar la vuelta a la manzana porque allá la Armada Nacional nos está esperando. Mientras tanto, nosotros mostramos las locuras de las ambulancias. Usted va por la calle de Cúcuta y se encuentra esto. O va por una avenida y también se puede encontrar esto. El negocio de las ambulancias. Esta no es la guerra del sentado de los conductores de transporte público, de las busetas. Esto es la guerra de la sangre. Pero lo más curioso, más indignante, es que las empresas de ambulancias que están inscritas como IPS en todo el territorio nacional, por lo menos las inscritas en Cúcuta, en el llamado sistema de emergencias médicas de Cúcuta, que no funciona a pesar de que en la Secretaría de Salud digan que sí, pues es un verdadero negocio de la muerte. O usted, si le da un paro cardíaco en la mitad de la calle, a usted hemos comprobado que no lo recogen, ahí lo dejan botado, nunca llega a ambulancia, porque si no es por el SOAT, que es platica pujante, pues lo dejan botado en la calle. Y ahora que se complicó el tema del SOAT y no están recogiendo ni siquiera los heridos del SOAT, entonces, ¿quién sanciona? No le voy a pedir a los sinvergüenzas del Instituto Departamental de Salud con su director Carlos Martínez a ver cuántas IPS ha sancionado en Cúcuta, ni tampoco le vamos a pedir a la Superintendencia de Salud que ni oficina tiene en Cúcuta, pero sí a la Secretaría de Salud que fue la encargada de por resolución crear el llamado SEM, que es el negociado más infame en la historia de la salud, el negocio de las ambulancias. ¿Quién lo controla? Pues les cuento. Pasé un derecho de petición a la Secretaría de Salud la semana pasada para que me contesten cómo funciona el sistema de emergencias médicas, cuántas sanciones hay para las empresas de las ambulancias. Imagínense que me llamaron y me dijeron, no hay contestación todavía, pero lo invitamos a una mesa de trabajo. Es decir, el viernes me tengo que presentar en la Secretaría de Salud para que nos cuenten los periodistas de TV Cúcuta cuál es la problemática, cuáles son las irregularidades, pero a mí no me van a mamar gallo y me tienen que contestar el derecho de petición, pero también vamos a desnudar. Si hay presunta corrupción en funcionarios de la Secretaría de Salud, que hace años hay uno de planta que lo tengo en la lupa, hay uno que tiene años que hizo, se prestó para corrupción en la alcaldía de Don Amaris, se prestó para corrupción en la alcaldía anterior, es su sinvergüenza que traslada usuarios a las IPS de manera irregular y habrá metido también en el negociado de las ambulancias y allá estaremos muy pendientes de la Secretaría de Salud, donde habría un nicho de corrupción, en donde el alcalde no tiene la más mínima idea de lo que pasa, señora. A propósito del alcalde, llegamos a la alcaldía y hoy afortunadamente nadie está protestando. Mire, 7 y 14 de la mañana, ¿no me vio como un poco contento ahorita que le está dando la vuelta al parque? Mire, nos hicimos en un semáforo y tanto el taxista como el conductor de moto nos estaban siguiendo en el programa. Y nos mostraron. ¡Qué emocionante! Muchas gracias a las personas que nos acompañan y nos siguen todas las mañanas y que quieren estar bien informados a través de la censura, compañero. Listo, estamos en vivo a través de la censura. Y está la gente... Sí, señor, ya están. Vamos y los atendemos frente a la camioneta mientras yo les sigo contando algunos mensajes porque vamos a aprovechar para leerlos en TV Cúcuta. Señoras y señores, en TV Cúcuta los leemos. Y ya vamos a hacer la entrevista con ellos. Bien, en vivo, aquí hablando con la gente, con nuestra gente de TikTok que nos acompaña en este viaje a partir de esta semana. Todas las mañanas, saludos a nuestros televidentes de TikTok. Estamos en vivo, 42 conectados. Y se continúa disparando la transmisión de TikTok. Les cuento mensajes. Miren, esto me lo envía producción. No estoy conectado a los comentarios en vivo. Esto es un pantallazo que me envía producción. Dargi López, Gabriel, los cucuteños, necesitamos la ficha técnica de cada candidato que va para alcalde. ¿Quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Cuántos años han vivido del erario público? Nos dice Dargi López. Pues estamos con eso hace varios días. Y esperamos la próxima semana tenerles buenas noticias sobre el tema, sobre el debate de TV Cúcuta que nos están preguntando. Estamos coordinándolo para la próxima semana. Estamos en conversaciones con el periodista de Bogotá, Juan Diego Alvira, que nos va a ayudar como moderador, junto con este servidor. Y esperemos hacer un debate con la altura, pero solo con candidatos, con los tres primeros de las encuestas. Así se molesten los otros. Con los tres primeros haremos un debate que sea debate productivo, técnico, y que no termine siendo un conversatorio, como lo hizo ayer un canal sospechoso en la ciudad de Cúcuta. María del Pilar. Buenos días, señores periodistas de TV Cúcuta. Totalmente de acuerdo con Dargi López. Dice, también he buscado la biografía de cada candidato y no hay nada. Entonces, puro bla, bla, bla. ¿Cómo así? ¿Acaso para poder ser candidato a un cargo público? Tengo entendido que debe haber sido residente y habitante permanente mínimo los últimos diez años. Dice María del Pilar. ¿Están hablando de Ramiro Luna en Chinacota? Porque el señor en Chinacota hace años que no vive. Estamos en vivo en Cero Censura y Diego tiene invitados especiales. Diego, el Ejército Nacional con nosotros. Adelante. Bueno, ya son las siete y diez minutos de la mañana. Estamos frente a la alcaldía de Cúcuta. Me están acompañando dos integrantes de la nueva Fuerza Aeroespacial, como lo está denominando ahora el Gobierno Nacional. Y ellos están aquí en la ciudad de Cúcuta porque en las próximas horas van a haber convocatorias para las personas que quieran pertenecer a esta institución. Me acompaña... Técnico primero Rodríguez Dorian. Dorian Rodríguez y el señor... Técnico primero Milton Pérez. Bueno, hablemos primero con Rodríguez. ¿Qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Para qué están convocando ustedes a los jóvenes y a los habitantes de esta ciudad? Estamos haciendo como tal una parte de divulgación para el servicio militar y las escuelas de formación. Estamos invitando a todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años que quieren iniciar el proyecto de vida con nosotros, con su Fuerza Aeroespacial Colombiana, en la parte del servicio militar. El servicio militar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana está dominado en dos modalidades. La modalidad de bachiller y la modalidad de no bachiller. Los bachilleres están prestando 12 meses, los no bachilleres están prestando 18 meses. Pero estos jóvenes que no han terminado su bachillerato pueden terminarlo la vez que prestan un servicio militar. Si yo quede en sexto, séptimo, octavo grado, puedo validar a la vez que presto mi servicio, pero voy a prestar 18 meses. Entonces, estos jóvenes, la convocatoria que estamos realizando es para el día 30 de octubre, donde vamos a estar en el Palacio Nacional. Vamos a estar haciendo, ese día los vamos a llevar a Puerto Salgar, Cundinamarca. Tenemos acá un bus contratado que los vamos a llevar a Puerto Salgar, Cundinamarca. Van a estar 45 días. Esos jóvenes van a ser la primera fase de instrucciones, que son solo 45 días. Posteriormente, son asignados a las unidades donde los vamos a capacitar. La Fuerza Aérea certifica unos técnicos laborales, cinco técnicos laborales que tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana para estos jóvenes que están prestando el servicio militar, como lo es la del bombero aeroportuario, guía canino, operador de circuitos cerrados de televisión, escolta militar y expertos en seguridad física. Estas son las capacitaciones que brinda la Fuerza Aeroespacial Colombiana para todos los jóvenes mayores de 18 años y menores de 24 años, que a 30 de octubre no tengan esa edad, porque el día de ingreso es el 30 de octubre. Entonces, si yo en el momento no tengo los 18 años, pero al 30 de octubre ya los tengo, podría participar. O si al revés, que voy a cumplir 24 años, pero los cumplo posterior al 30 de octubre, también puedo ingresar, porque la fecha máxima son 23 años, 11 meses, para poder ingresar a la Fuerza Aeroespacial Colombiana en la parte del servicio militar. Y también de recalcar, importante, es que ahorita la unificación subió al 50% en salario mínimo legal vigente, y entonces estos jóvenes como tal tienen más capacidad para todos. Bueno, interesante. ¿Qué tienen que hacer los que quieren vincularse con ustedes? Bueno, que están en interés para poder ingresar, tener en cuenta que es de ciudadanía colombiana y acercarse a la página. Nosotros les estamos entregando una página en internet, la página de la Fuerza Aérea, para que ellos puedan hacer la vinculación y hacer el deseo. El que cumpla con esos requisitos puede entrar. Puede entrar, sí. Bueno, ya lo escucharon ustedes, ellos son los representantes de la Fuerza Aeroespacial de Colombia, están aquí en la ciudad de Cúcuta. Si usted quiere prestar su servicio militar en esta entidad, comuníquese con ellos, escríbales a su página y podrán hacerlo de manera muy fácil. ¿Un número de teléfono? 317-365-8007. Repítamelo. 317-365-8007. Bueno, muy amable a Rodríguez, también a Pérez, ellos son de la Fuerza Aérea Colombiana, mire qué bonita experiencia prestar el servicio militar, no en el ejército, ni en la policía, sino en fuerzas diferentes, como la Fuerza Aeroespacial, que también está a disposición de todos los ciudadanos. Ya son las 7 y 13 minutos de la mañana, nosotros nos encontramos acá, en el centro de Cúcuta, en plena alcaldía, recibiendo este clima sabroso que tenemos hoy en toda el área metropolitana de Cúcuta. Tenemos más contenido para el programa de hoy, compañero. ¿Se llegó el paso? Claro que sí, Diego. Nosotros terminamos rodando por esta parte del centro de la ciudad, mostrándoles cómo está en materia de movilidad, el centro de Cúcuta, donde a esta hora de la mañana se registra normalidad. Acabamos de terminar la transmisión de TikTok. Ay, me gustó. La Fuerza Aérea, le cuento. Interesante, ¿no? Sí, muy chévere. Era Fuerza Aérea, yo diciendo que la... Fuerza Aeroespacial, se llama ahora. Ahora cambió el nombre. Desde ayer vi que los créditos que se le ponen a todos los funcionarios es Fuerza Aeroespacial de Colombia. Bueno, un verdadero orgullo. Estamos en vivo a través de Cero Censura, confirmando con ustedes información y noticias. Ayer hubo situación de orden público en el municipio de Los Patios. Personal del Ejército Nacional se desplazó a un sector de allí, de este municipio del área metropolitana de Cúcuta, después de las denuncias de varios hombres armados en el lugar. Funcionarios del Ejército llegaron hasta el sitio. Cuando iban llegando los militares, los encendieron a tiros, Gabriel. Hubo un enfrentamiento entre el Ejército y los delincuentes. Hubo una persona que fue dada de baja. Y dicen las autoridades que estos delincuentes se dedicaban a extorsionar, a robar, a asesinar y también a realizar todo tipo de actos de narcotráfico y microtráfico en la parada y también en el municipio de Los Patios. Escuchemos qué dicen las autoridades y qué balance presentan sobre este operativo que se realizó ayer en horas de la tarde en el área metropolitana de Cúcuta. En desarrollo de operaciones de acción decisiva, soldados del GAULA Militar Norte de Santander lograron la neutralización de un sujeto y la captura de alias Lewis, en el sector conocido como La Pichera, municipio de Los Patios Norte de Santander. Gracias a la inteligencia militar, se tenía conocimiento sobre esta zona durante varios días, venían haciendo presencia unos sujetos armados, quienes al parecer se dedicaban a la extorsión, microtráfico y harían parte del autodenominado Tren de Aragua. Al parecer, estos sujetos que pertenecían al autodenominado Tren de Aragua, venían realizando cobros extorsivos en el área metropolitana de Cúcuta, con mayor injerencia en los patios y la parada. Asimismo, serían los encargados del transporte y comercialización de estupefacientes. Señalan las investigaciones de las autoridades que estos detenidos pertenecen principalmente a la temida banda del Tren de Aragua, compañeros. En Los Patios, déjeme adivinar, cerca del kilómetro 8, ¿no sería el operativo o no? Más o menos, sí señor, por el lado de Betania, por allá de la policía. Ah, bueno señor, ahí en esa montaña, ahí no sube ni la policía, lo hemos dicho hace más de cuatro años, allá no sube ni la policía, eso está bajo el dominio del Tren de Aragua, pero aquí sospechosamente no se hace nada con esos focos identificados, donde todo el mundo lo sabe, menos la policía. Pero si en Los Patios llueve, por acá en Cúcuta no es campo, aparte de los atracos de los taxistas de las últimas horas, oiga, ha impactado mucho en el barrio Pueblo Nuevo, lo que pasó con esas dos mujeres que fueron ultimadas en su propia casa, ¿se les metieron cuántos hombres? Ocho, ocho, Gabriel. El reporte que tienen las autoridades es que ocho hombres que tenían pasamontañas, perdón, y tenían la cara cubierta, llegaron fuertemente armados hasta el lugar y sacaron a estas dos hermanas, que dicen las autoridades, se dedicaban a trabajar con material de reciclaje, las sacaron de su casa, les dispararon en varias oportunidades y las asesinaron. Son dos mujeres, otro nuevo caso para incluir en los casos de feminicidio en el área metropolitana de Cúcuta y se espera una respuesta oportuna por parte de la Policía Nacional, porque muy, muy salvaje la manera en que llegaron estos hombres armados, eso fue en el barrio Pueblo Nuevo de Cúcuta, el día lunes en las horas de la noche. Bueno, nosotros terminamos el programa por el día de hoy en la avenida Cuarta con calle 14, a la me contaron que ayer en el... Es que yo no tengo mucha confianza con ese canal o desconfío mucho de ese medio de comunicación utilizado para la politiquería y para los negociados. Estoy hablando de tu canal, ayer hicieron un conversatorio con candidatos y que se pegaron un agarrón Sergio Maldonado con Leonardo Jacome, bien importante, a mí me tiene muy preocupado el perfil, la fama, la imagen que estamos tomando los medios de comunicación y sobre todo los periodistas, pero no son todos, por favor no generalicen, aprendan a leer sobre las líneas, en quién es el dueño de tu canal, averígüense en quién es el dueño de ATN, averígüense que ustedes no se coman enterita cualquier mentira. Con este mensaje de consejo, recomendación, terminamos por el día de hoy, ¿hay algo de última hora? Antes, sí Gabriel, quisiera resaltar por parte de las autoridades una captura en las últimas horas del líder de la banda de los P. Este señor está sindicado de haber participado en la muerte de Dubladis Ayala Moreno, Edwin Alexander Sepúlveda, Córdoba, dicen las autoridades que está sindicado de hurto de motos, sicariato, extorsión, líder principal de la banda de los P, y habría sido la persona que le quitó la vida a esta líder del barrio La Sabana Verde, que está ubicado sobre el anillo vial Dubladis Ayala Moreno, falleció entrando a su casa, Gabriel, si usted lo recuerda, hace varias semanas, en el mes de agosto, ella estaba entrando con su motocicleta, un hombre se le acercó armado, le robó su moto y le disparó en varias oportunidades. Al parecer, este crimen ha sido aclarado y por este ha sido detenido Edwin Alexander Sepúlveda, Córdoba, como autor material de la muerte de la líder del barrio Sabana Verde Dubladis Ayala Moreno. Bueno, señor, aquí en este punto complejo en materia de seguridad de la ciudad, terminamos cero censura, entrando a Puente Barco, mostrándoles a ustedes esta parte de la ciudad. Gracias por habernos acompañado. Mañana más noticias y atención los patios que estaremos en el municipio de Los Patios donde también, pobrecitos los candidatos que tienen. Uno dice, mire lo que nos está escribiendo la gente, la gente necesita saber las hojas de vida y mañana les vamos a contar un poquito de los antecedentes de los candidatos a la alcaldía de Los Patios, las problemáticas del municipio y cómo se mueve allá la cosa política electoral en el municipio más joven de Norte de Santander. Saludos a Los Patios, mañana estaremos por allá desnudando. Mucho sinvergüenza que quiere ser alcalde. Buenos días para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.